En el día de hoy te enseño a preparar una ensalada muy deliciosa con un aderezo casero que te encantará. Para iniciar con nuestra receta vamos a utilizar media lechuga. La vamos a cortar de esta manera como lo estoy haciendo. Cuando termines de cortar la lechuga, trata de ponerla en agua fría con azúcar para que se te mantenga bien rica. Y también para quitarle el exceso de suciedad, puedes utilizar el tipo de lechuga que sea. Esta ensalada es muy fácil de hacer y todos los ingredientes son ingredientes que utilizamos casi en todas las ensaladas. El próximo ingrediente que vamos a utilizar es un pepino. De este solo usaremos la mitad. Le retiraremos la cáscara y lo cortaremos en cubitos pequeños. Si deseas le puedes retirar las semillas y dejarle la cáscara, pero esto ya es opcional. Al igual que la cantidad de pepino, que puedes utilizar la cantidad que desees. Ahora vamos a utilizar una zanahoria cruda a la cual ya le hemos retirado la cáscara y la cortaremos en cubitos pequeños. No olvides decirnos desde donde nos estás viendo, para así enviarte un saludo muy especial en el próximo video. El saludo de hoy es para José Andrés Espinoza Duarte, que nos mira desde Nicaragua. Y para Mercedes Jiménez, que nos mira desde Perú. Gracias por ver nuestros videos. Si prefieren pueden utilizar la zanahoria precocida, pero recuerden que la zanahoria precocida se pone dulce, y no queremos que nuestra ensalada quede muy dulce. También vamos a utilizar pimientos. Vamos a cortar la mitad de un pimiento amarillo en tiras finas. De igual manera vamos a utilizar un pimentón verde y vamos a realizar el mismo procedimiento. Y por último un pimiento rojo y haremos el mismo proceso. El pimiento rojo le da un color muy agradable a la ensalada, además de un sabor dulce natural a la ensalada y nos queda muy rico. Esta combinación de pimientos le da una combinación perfecta a cualquier tipo de ensalada. Si solo tienes un solo tipo de pimiento, le vas a agregar un poco más para que te rinda. Ahora en un recipiente grande agregamos la lechuga que habíamos cortado anteriormente. Después le agregamos la zanahoria cortada en cubitos, también el pepino que habíamos cortado, los pimientos que acabamos de cortar, y pueden observar lo hermosa que va quedando nuestra ensalada. El próximo ingrediente que vamos a utilizar son dos tomates. Este lo cortaremos en cubitos pequeños. Si deseas le puedes retirar las semillas, pero si el tomate es grande con uno solo bastará. La cantidad de tomate que le pueden agregar es opcional. Ahora vamos a utilizar una cebolla morada, pero puedes utilizar cualquier tipo de cebolla que tengas en casa. Y la cortaremos en julianas. Cuando terminemos de cortar la cebolla, la colocaremos en agua con vinagre. Muy importante que el agua esté tibia. De esta manera le quitas el olor fuerte y la dejarás reposar durante tres minutos. Ya pasado este tiempo agregamos la cebolla en el recipiente grande. Después le añadimos el tomate que habíamos cortado en cubitos pequeños, y pueden ver cómo va quedando. Ahora vamos a utilizar una manzana verde y la cortaremos en tiras pequeñas. Pero ustedes pueden cortarla como deseen. Todos estos ingredientes combinados quedan riquísimos. Y la manzana le da un color y un sabor muy delicioso. Cuando terminemos de cortar la manzana, la agregaremos en agua con azúcar. Para que no se ponga negra, también le puedes agregar medio limón y no se pondrá negra. Este es un truco que si no lo sabias me lo dejas en los comentarios. Ahora agregaremos la manzana en el recipiente donde están los demás ingredientes. Para hacer el aderezo vamos a utilizar aceite de oliva. Agregaremos el jugo de dos limones. Pueden utilizar cualquier tipo de limón que tengan en casa. Le agregaremos dos cucharadas de vinagre de manzana. Una cucharadita de sal. Orégano al gusto. También le agregamos pimienta al gusto. Una cucharadita de mostaza. Y para terminar una cucharadita de azúcar morena, le puedes agregar miel de abeja pero esto ya es opcional. Ahora vamos a mezclar bien todos estos ingredientes. Si has llegado hasta aquí mirando nuestra receta, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que déjame debajo el mensaje me encanta la ensalada, para así enviarte un saludo muy especial. Este aderezo es muy delicioso y le dará un sabor muy increíble a nuestra ensalada. Es muy importante que todos los ingredientes estén mezclados perfectamente. Le pueden agregar cilantro o hierbabuena para darle un toque aún más delicioso y un aroma más rico, pero esto ya es opcional. Ahora vamos a agregarle el aderezo a nuestra ensalada y la mezclaremos muy bien hasta integrar bien todos los ingredientes. Esta ensalada es muy deliciosa y nutritiva, y la puedes acompañar con lo que desees. A todos tus amigos y familiares les encantará. Me gustaría saber si alguna vez has preparado una receta como esta en casa, y si es así cuéntame el resultado. Llegado a este punto nuestra receta ya estaría lista. Solo nos queda servirla y disfrutarla con nuestros amigos y familiares. Me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10, para ver si te gustó el resultado. Amigos, espero que les haya gustado mucho la receta de hoy. Les envío un fuerte abrazo, y nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones y adiós. ¡Suscríbete al canal!